Hay veces que yo pienso que la vida trae momentos de desolación, donde nada tiene razón. Como la lluvia en el verano, o la sonrisa de un hermano, necesito ese aliento, un refrigerio. Como el ave busca su nido, o la flor un gran rocío, necesito ese aliento, te necesito Dios. No ves que sin ti yo nada soy, que sin ti no sé a dónde voy. Mi corazón te clama, te necesito Dios, te necesito. Y en el momento de mi enfermedad, cuando parece que ya no estás, cuando todo se abandona y no comprende. De repente veo el resplandor, que me recuerda que mi Salvador en la cruenta cruz pagó por mi dolor. No ves que sin ti yo nada soy, que sin ti no sé a dónde voy. Dios, mi corazón te clama hoy. Te necesito Dios, te necesito Dios. No ves que sin ti no sé a dónde ir, que sin ti no tengo la razón de vivir. Y es por eso que hoy te quiero decir. Te necesito Dios, te necesito Dios. Dios, no ves que sin ti no sé a dónde ir, que sin ti no hay a dónde ir. No hay a dónde ir, que sin ti no tengo razón de vivir. Mi corazón clama por ti, mi corazón clama por ti. Te necesito Dios, te necesito Dios. Dios, no ves que sin ti no hay a dónde ir, que sin ti no hay a dónde ir, que sin ti no sé a dónde ir. Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios. Te necesito Dios. Gracias por ver el video